¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Quién pudiera hablar como me has hablado tú? ¿Quién pudiera mirar como me has mirado tú? ¿Quién pudiera dar como diste tú la vida? ¿Cómo diste tú la vida solo tú, mi Dios? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Gracias por ver el video.